Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Miele. Muchísimas gracias por estar de nuevo en un tutorial más. Para el proyecto de hoy tengo un servilletero o joyero con una cajita de cartón. Bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal, de me gustas, compartas, comentes y no se le olvide activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Ahorita sí vamos con el paso a paso. Bueno, ahorita sí vamos con el paso a paso. Una cajita de cartón. Aquí venía una batería de moto. Yo ya le hice cartapesta, que es con servilleta de cocina o servilleta común. Ya sabemos cómo hacemos cartapesta o si no, yo tengo muchos tutoriales donde las hago. Bueno, aquí afuera no le voy a hacer cartapesta. Vamos a hacer nuestra cajita para servilletas. Y aquí tengo yo bandejitas de icopor, que yo creo que la conocemos mucho. Aquí le muestro una bandeja de icopor donde vienen picadas. Aquí compramos nosotros picadas para servir almuerzos. Bueno, voy a hacerle una decoración a la cajita. Voy a hacer esta clase de decoraciones para poner aquí en este lado, para decorar toda la cajita. Les voy a mostrar cómo. La hice yo para que sepan cómo se hace, que es muy fácil. Con lo que hay que tomar la medida de la cajita, que es el tamaño. Si la quieren más hondita, la hacen más hondita o así. Eso es lo que yo hice. La hice de tres. Y ahora sí recortamos. Aquí con una reglita. Así. Con una regla ya derecha. Yo les voy a mostrar cómo la hice. Es esto es lo que yo hice. Y cortamos. Aquí tengo ya una ya hecha. Y es lo que vamos a hacer. Este es el estilo de lo que le vamos a hacer a la cajita. Yo ya las tengo todas recortadas porque se las va a hacer a toda la cajita. La idea es trabajar con todo reciclado. Como me gusta. A mí me gusta mucho reciclar. Esto también lo podemos hacer con porcelana fría. De hecho, también tengo marcadorcitos para todo esto, pero quiero reciclar hoy. Bueno, después de que está eso ya hecho, vamos a proceder a pegar. A ver si mi silicona ya está caliente. Porque cuando está muy caliente se me daña la helicópose. Pero aquí también tengo silicona fría, se le llama. O líquida, que aquí le llamamos silicona líquida. Vamos a colocarle a las cuatro partes de arriba y a toda la cajita. Bueno, vamos a colocar aquí. Bueno, ahora sí está toda pegadita. ¿Vean cómo quedó? Bueno, ahorita le voy a colocar unas paticas a mi caja. Estas son tapitas de mayonesa, de salsa. Las tapitas yo las voy guardando todas. Y las vamos a colocar en la parte de abajo. Y vamos a colocarle otra tapita más pequeñita. Esta es de una crema dental. En esta parte con que vamos a abrir la tarcajita. Aquí les voy a mostrar el yeso. Yo trabajo con yeso. Este es el que es en cremita. No voy a hacer mucho, porque pronto me sobra. Me hace falta mejor preparar. Le voy a colocar un poco de pegamento, colbón. Aquí se le llama colbón a la pega. Cola de carpintero, que muchos no conocen. Con una espumita, con un pincel ancho de cerdas gruesitas, vamos a trabajar el resto de la cajita. Le voy a echar a todo. Voy a hacer esto. Me disculpan el ruido. Entonces, vamos a colocar. Ahorita estoy trabajando ya con la espumita, que también se queda súper genial. Con el pincel, con la espumita, todo queda muy bien. Vamos a echar al yeso. Le vamos a colocar yo... Voy a dejar así unas dos capitas de yeso así, para que me quede bien bonito. Bueno, y así va ahí toda la cajita. Bueno, aquí ya tenemos dos capitas de yeso. Y voy a aprovechar que está húmedo y le voy a colocar un detalle que le hice en porcelana fría. Ya lo tenía hecho hace mucho tiempo. Es un corazón que hice con porcelana fría. Aquí le hice una tirita de porcelana fría alrededor, se la puse encima. Rositas chiquiticas, que yo ya les enseñé en uno de los videos. Igual las hojas. Estos son bolitas. Cortadorcitos. Con este estilo, también para que le den este estilito. Con una tapa de gaseosa. Y le hacen una bolita con cualquier cortador. Y le sacan con una puntita y le hacen así. Eso fue lo que hice y se las puse acá. Creo que ya lo tenía hace mucho tiempo. Y voy a aprovechar esta decoración. Esta cajita es un encargado. Entonces, mi hermana, que no tiene servilletero, entonces me dijo que sí le hacía una. Bueno, aquí ya le eché cola de carpintero. Vamos a ubicarlo. Como la masita está fresca y le eché pega, va a quedar mucho mejor. Vamos a poner de ladito y lo vamos a dejar secar. Bueno amigos, ahora sí está seca la cajita. Les voy a mostrar cómo quedó. Mírala por debajo, cómo quedó súper linda. El trabajo con el estuco quedó lindo. Todita quedó así. Y esta es la parte de arriba. Quedó cerrando genial. Ya por dentro la tengo pintada negro. Porque así va a ir toda la cajita. Solo que le voy a colocar unos pequeños detalles. Aquí con porcelana fría. Aquí tengo un montón de cositas, vean. Y también estos de acá de silicona con las rosas que voy a hacer. Están de las rositas. De estas rositas que voy a pegarle también. Que también las pueden hacer a mano, como yo ya se las enseñé en el canal. Bueno. Vamos a pegar a ponerle cositas. Aquí tengo unos ganchitos. Estos son ganchitos de ropa. Bueno. Le voy a colocar varios detallitos a la cajita. Ya cuando estén pintaditos se les va a notar mejor. Con silicona. Vamos a pegar los pequeños detalles. Voy a pegarle estas rositas. Las saqué también chiquititas. De ese moldecito. Voy a poner aquí a un ladito en el frente. También en el frente. Este es el frente. También va con otra. Todos los cuatro lados le voy a colocar esos detalles. Si quieren la dejan así. Porque de hecho se ve súper linda. No necesita más cosas. Sino que a mí me encantan los detalles. Listo. Y así va toda la cajita. Bueno. Ahora sí. Ya terminamos de colocarle todos los detallitos. Varios ganchitos. Maripositas. Mire las florecitas. Se ven súper lindas. Queda muy bonita. Ahorita sí vamos. Ya con la pintura. Lo más fácil. Es dar terminación. Y ya lo que va mostrando la cajita. Todas las cajitas de negro. Para poder que me rinde. Ahorita vamos a trabajar con plata metálico y una espumita. Vamos a trabajar. Estas espumitas las hice yo con pedacitos de palito. Entonces bueno. Nosotros mismos podemos hacerla. Ahora como queda de genial. Súper lindo se ve. A esos ganchos como se ven de hermosos. Voy a hacer toda la parte de arriba maquillada. Para que vean y así va a ir toda la caja. Bueno. Voy a colocar aquí un poco de cobre. Metálico también. Quiero que se me noten los detalles de las maripositas. Los ganchitos. Que le coloque se le vean bien llamativos. Aquí tengo un color óleo. Naranja. Porque los tauretes de mi casa. Para que queden bien con la mesa y el juego. Tienen color naranja. Los estampados. Entonces solamente a las florecitas. A los detallitos le voy a poner naranja. Para que le resalte más el color. Sobre el metal. Bueno. Terminada la caja ya pintada. Ya está pintadita. Por dentro. Por fuera. Me encantó como quedó el color. Ya es cuestión de gustos. Y bueno. Este es el color con el que queda. Y ahorita sí. Ustedes saben que hay que barnizar. Con barniz sintético. Y con tíner o disolvente que se le llama. No por igual. Les debe tener más barniz. Pero le echamos tíner. Y que nos quede suavecito. De modo. Que nos puede dar el brillo. Y por eso nos lo protege. Podemos limpiar. Nos queda muy protegido. Muy fino el trabajo. Bueno. Ahora sí terminamos. El servilletero. O un cofre. Lo que ustedes quieran utilizar. Yo la voy a utilizar para servilletas. Porque. También tengo una. Aquí en mi casa. Que me regalaron. Y me encantó. Para servilletas. Para guardar joyas. Lo que ustedes quieran. Mire como quedó linda. Bueno amigos. Ahora sí llegamos al final del tutorial de hoy. Mi servilletero. O cajita. O joyero. Bueno. No sé. Tiene muchos usos. Espero que les haya gustado. Si animen a hacerlo. Todo con material reciclado. Económica. Entonces. Bueno. Este es el proyecto de hoy. Bueno. También te invito. A que te suscribas a mi canal. De me gustas. Compartas. Comentes. Y no se le olvide. Activa la campanita. Para que le puedan llegar. Todas las notificaciones. Muchísimas gracias. Por haber llegado hasta el final. Dios les bendiga. Bueno. Y conmigo es. Hasta un próximo tutorial. Chao.